Estamos reunidas en la capilla de Nuestra Señora de Loreto para rezar el Santo Rosario en Comunidad. Imitar la oración de la Virgen María para tener el corazón abierto a Dios, con su humildad y decir con confianza, Señor, lo que Tú quieres, cuando Tú quieres y como Tú quieres. El Santo Padre destacó a la Virgen María como una mujer orante. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura, con el corazón abierto a Dios. La oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. La oración me hace disponible a la voluntad de Dios. El Papa recordó que la Virgen María acompañó en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección, y que acompaña los primeros pasos de la Iglesia naciente. Es la Madre de Jesús que reza con ellos, está en comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos. Hoy vamos a rezar este rosario comunitario pidiendo especialmente a María Santísima tener el corazón abierto a Dios. Madre, enséñanos a rezar, confiando siempre en la santa voluntad de Dios. Acá estamos, unidos cada uno desde su propio lugar, pero en unidad de espíritu, dispuestos a escuchar a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Acompáñanos, Madre, con tu presencia silenciosa y tu gracia, tu corazón de Madre, unido al nuestro. Amén. Nos ponemos en la santa presencia de Dios para empezar el Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de Jesús. Los discípulos, escondidos, con temor, recibieron la visita de Jesús resucitado que les dijo «La paz esté con ustedes» y se llenaron de alegría. Contemplando este misterio, pidamos a María Santísima poder escuchar en silencio, en el silencio de nuestro corazón, a Jesús vivo y resucitado, para que transforme nuestra vida, nuestro corazón y nos colme de su paz y alegría. María, lleva a los pies de Jesús nuestra oración, nuestra oración. María, lleva a los pies de Jesús nuestra oración, nuestra oración. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad, a su voluntad. María, enséñame a decirle que sí, a su voluntad, a su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el homicidio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio glorioso, contemplamos, hacemos memoria de la ascensión de Jesús al cielo. Dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús resucitado llevó a los discípulos cerca de Betania y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo, alabando a Dios. Pidamos, por la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de tener constantemente un ardiente deseo de ir al cielo. Ayúdanos, Madre, a entregar nuestro corazón a Dios y nuestra vida. Acompaña nuestro caminar y de tu mano amorosa llegar a la patria celestial, donde nos espera el pano para gozar de las alegrías eternas y alabarlo por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tu eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María, madre del dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Señor, llena de gracia, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llena de gracia, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María, Santísima de los Apóstoles. En el día de Pentecostés, estando reunidos, sintieron como una ráfaga de viento. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les parecía expresarse. Ahora, todos podían entender la buena noticia. En este misterio, rezamos pidiendo la intercesión de nuestra madre, por toda la Iglesia, en especial por el Santo Padre, Padre, obispos, sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los sacerdotes de nuestra comunidad, Padre Emilio y Padre Ernesto, que el Espíritu Santo ilumine, guíe y sea una llama viva en el corazón de todos, para llevar la buena noticia al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 María de él, oh madre de la iglesia, haz oración como en Pentecostés. María de él, nos huye tu presencia, tu intercesión, goza de gran poder. Nuestro corazón fue el rovino de amor, es corazón, el gozo del Señor. Es corazón, por el que cambia el agua, es corazón. Es corazón, el vino del Señor. María de él, oh madre de la iglesia, haz oración como en Pentecostés. María de él, nos huye tu presencia, tu intercesión, goza de gran poder. Amén. 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 la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reserva, sin miedo. Y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida. Bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz. Y hacer todo con amor y humildad. Madre María, alabar a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, alabar a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú, y amar y abrazar la cruz como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, alabar a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En el quinto misterio glorioso contemplamos a la Virgen María como reina y señora de todo lo creado. La Virgen María, alabar a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú, y amar y abrazar la cruz. La Virgen María, alabar a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú, y amar y abrazar la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Vigen fiel y prudente, reina de la paz, santa madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Amén. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón. Para que reine Jesús, ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestro corazón. Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Loretum, ruega con nosotros. He aquí la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tu voluntad En mi corazón Tu palabra guardaré Con tu favor y tu gracia no temeré Hágase en mí según tu voluntad 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 Rezamos un salve Amén En el nombre del Padre Hágase en mí según tu voluntad Hágase en mí según tu voluntad